Quiero darle la bienvenida a una marca que hace muchos años que viste a mujeres destacadas de nuestra ciudad. Estoy hablando de Marfil by Melania Garbelotto, una querida amiga, una modelo con un éxito tremendo en la década del 80 y del 90. Que bueno, ahora se dedica a acompañar a mujeres a eventos y a momentos también, porque también tiene su línea preta-porter. El color negro no pasa de moda nunca, una monoprenda de fiesta en este tono es perfecto. Hace a las mujeres más elegantes, esconde algo que no querés mostrar, en fin, será el fiel compañero de muchos eventos. En este diseño de línea asimétrica en combinación con tul bordado, con la opción de colocarle un suave abrigo con textura apeluchada en color neutro, si sos invitada o protagonista, es una de las mayores apuestas a tu guardarropas 2022. Vestido metalizado para la noche, para una cita especial o para la boda de tu mejor amiga, los vestidos de lentejuelas son unos aliados infalibles cuando quieras transmitir alegría y optimismo. En este diseño de Melania Garbelotto para Marfil, en una línea envolvente con escote y destacada espalda en líneas geométricas. Marfil tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la moda, especialistas en diseño a medida. Línea urbana, vestidos de fiestas listos para llevar, diseño a medida. Tucumán 85 Córdoba, seguid sus redes sociales y descubrirás más diseños.